Este jueves diputados encabezaron una protesta en Caracas en solidaridad con los habitantes del estado Zulia, uno de los más afectados por la crisis eléctrica y de agua. En general manifestaron por una Venezuela muy golpeada como consecuencia de las políticas socialistas comunistas de Maduro. En el lugar se presentó el diputado Guanipa, a quien la Asamblea Nacional Constituyente le allanó la inmunidad parlamentaria este martes. La lucha es en la calle, la lucha es con presión, la presión política, la presión social, la presión institucional, la presión militar, la presión internacional, presión y presión hasta que Maduro se vaya pa'l carajo. La Guardia Nacional impidió que la manifestación llegara al destino establecido, la sede de Corpoelec. También chavistas se concentraron cerca de la protesta opositora, con consignas en contra del FMI y en defensa de Nicolás Maduro. Esta semana la mesa de diálogo conformada por representantes de Maduro y de partidos minoritarios de oposición acordó avanzar en la conformación de un nuevo CNE, aun cuando sería solo la renovación de cargos vencidos. Nosotros llamamos a los miembros de la Asamblea Nacional, a quienes constituyen hoy la dirección de la Asamblea Nacional, a que entiendan que la vía de la negociación y del acuerdo es la que tenemos para solventar los problemas de normalización institucional del país. El madurismo sigue avanzando en sus objetivos de permanecer en el poder, recurriendo a prácticas irregulares ya vistas en el pasado reciente. Muchos se preguntan qué estrategia contempla la oposición para frenar la avanzada del régimen. ¿Hacia dónde vamos en 2020? Hola, bienvenidos a este programa de análisis. Les saluda Gladys Rodríguez. Mi invitado de hoy es el diputado Oscar Ronderos. Es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta, representante de Venezuela al Parla Sur y también militante del Partido de Acción Democrática. Gracias por aceptar esta invitación, diputado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Está llegando prácticamente del encuentro de la Unión Interparlamentaria Mundial. Así es. Estuvimos en Serbia, recientemente en la 141 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial, donde se aprobó nuevamente una condena a la persecución a los diputados de Venezuela, una condena a los 24 allanamientos de inmunidad, donde se pronuncia a la Unión Interparlamentaria Mundial solicitando la libertad inmediata de Juan Requesen, pues está indebidamente preso. No fue allanado bajo las condiciones que la Constitución establece, no fue allanado en su fuero por su propio cuerpo parlamentario, como es la Asamblea Nacional, no fue sometido a un debido proceso y está inconstitucionalmente preso. Pues el único órgano que puede autorizar el enjuiciamiento de un diputado es la propia Asamblea Nacional. Y esto no ha ocurrido. Y esta reunión ocurrió también en medio de otro allanamiento. ¿Cómo reaccionaron allá? No, el allanamiento fue posterior a la reunión, no se sabía lo de Juan Pablo aún. Bueno, y cuando el gobierno se reincorporó a la Asamblea Nacional, hace poco dijeron que venían a sacarnos del desacato. Yo dije, bueno, van a sacar la sentencia que tiene cuatro años engavetada en el Tribunal Supremo de Justicia en la sala electoral, diciendo que la elección de Amazonas es válida. Eso es lo único que hay que hacer. No tienen que llamar a Timoteo ni preguntarle a nadie. Único y exclusivamente ordenarle a sus señores, que son empleados del bufete judicial del gobierno, decirle, saque la sentencia que tiene cuatro años pendiente por decidirse. Una violación más debido al proceso, además, donde tenemos constancia de que ha perdido la instancia que ha transcurrido más de un año sin que los actores hayan actuado en el proceso, en virtud de lo cual ese es un proceso que feneció por muerte natural. Único y exclusivamente cuando decretar la presión de la instancia, los diputados de Amazonas podrían permanecer y se acabó el desacato de la Asamblea Nacional. Si es verdad que quisieran conversar y si es verdad que quieren llegar a un acuerdo político para la designación de un CNE y para relegitimar de nuevo... ¿Pero qué le están indicando las acciones de Maduro y su entorno? Por ejemplo, dentro del Poder Legislativo, con los chavistas parlamentarios ya reincorporados y además estos allanamientos que continúan. Que no es cierta la iniciativa de diálogo, que no es cierto que se quiera sacar la Asamblea del desacato, que no es cierto que se quiera designar un CNE de común acuerdo por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, como establece la Constitución, sino que se trata solamente de un paro, se trata solamente de una mentira más en la intención de decir que están dialogando con alguien, porque además dialogando con alguien que no puede derribar a ninguna decisión. Para designar el CNE necesitas dos terceras partes de la Asamblea Nacional y esas dos terceras partes sin nosotros, que somos la mayoría, es imposible lograr. ¿Para designar también a la nueva directiva en enero del año que viene se requiere dos terceras partes? No, se necesita la mayoría simple. La mayoría simple. Y nos estarían buscando también ellos, por ejemplo, poquito a poco, con estas, con estos allanamientos que para enero del año 2020 ustedes no cuenten con una mayoría para renovar la directiva. ¿Podría ser eso factible como escenario? No, no es factible, absolutamente nosotros consideramos. Bueno, porque la mayoría de la Asamblea Nacional, de parte nuestra, de los grupos que apoyamos a Juan Guaidó, es realmente una mayoría suficientemente sólida. En el caso de los diputados allanados están incorporados sus suplentes, creo que hay muy pocos donde principales suplentes estén inhabilitados para poder ejercer la representación. Y con toda seguridad estaremos allí los 112 diputados el 5 de enero eligiendo la nueva directiva de la Asamblea Nacional. Y que indican estos allanamientos que continúan, por ejemplo, porque bueno, está la Unión Interparlamentaria pronunciándose en contra, pero igualito acá en el terreno, pues sencillamente Maduro y su entorno continúan con exactamente las mismas irregularidades. La misma conducta, las mismas irregularidades. Entonces, por eso pregunto, ¿hacia dónde va? Nosotros habíamos creído que había terminado el tema de los allanamientos con la posibilidad de la incorporación del chavismo a la Asamblea. Pero bueno, luego nos encontramos esto, la crítica para Juan Pablo, la razón del allanamiento es porque convocó una manifestación en Caracas en solidaridad con los sulianos. Es decir, a mil kilómetros de Maracaibo, a 80 kilómetros del centro de poder en Caracas. Es decir, no había absolutamente ninguna posibilidad de riesgo, ni de poner en riesgo el gobierno de Nicolás Maduro, ni de poner en riesgo la situación de orden público en el Estado de Zulia. Imagínense, a mil kilómetros de Maracaibo y a 80 kilómetros del centro de poder. Imagínense cuál podría ser el riesgo de la convocatoria que estaba haciendo Juan Pablo con la nación a la solidaridad de los sulianos. Solidaridad que es estrictamente necesaria para los sulianos. La situación que están viviendo los sulianos es una situación catastrófica. A 42 grados, a 40 grados centígrados, un aire acondicionado no es un lujo. Claro, por supuesto, pero sabemos todos la condición del sulia y desde hace ya cierto tiempo también los ciudadanos vienen pidiendo la solidaridad de todos los venezolanos, pero también al final uno se pregunta qué tan factible es esa solidaridad cuando vemos una población desarticulada, desactivada, desmotivada. En esa manifestación se demostró una vez más que en este momento el ánimo no está ahí, en la calle. Bueno, nosotros creemos que debemos seguir convocando la calle, debemos seguir convocando la manifestación, debemos seguir convocando a la gente a que nos acompañe en una manifestación donde nosotros no estamos convidando a los demás, donde nosotros estamos saliendo desde primero y donde estamos liderizando la manifestación, donde estamos dando la cara a nosotros. Ayer los diputados éramos los que encabezábamos. El propio Juan Pablo Guanipa, allanado y perseguido por la policía, estuvo encabezando la manifestación que él dignamente convocó. Eso habla muy bien de Juan Pablo, habla muy bien de nosotros como de la dirigencia política de la oposición que está dando la cara y está subiendo el frente. Sí, y paradójicamente el mismo sistema que está aplaudiendo las manifestaciones dentro de ese marco de violencia de países como Chile y Ecuador, bueno, ya a ustedes les advirtió que si se les ocurre medianamente alborotar la calle aquí en Venezuela... Pero en Juan Pablo lo allanaron solamente por la pura convocatoria de la manifestación de ayer. Además, tienen un discurso que es paradójico precisamente por eso, porque alientan las manifestaciones en Ecuador y en Chile, incluso llegaron a decir, el señor Cabello llegó a decir que ellos eran los convocantes de las manifestaciones. Y después parece que se retractó, se dio cuenta que él mismo se estaba autoincriminando de ir en contra de un gobierno de la región. Luego parece que rectificara o hizo el intento de rectificar, pero ya estaba autoincriminado. Le había dicho, yo soy el convocante de esa cosa que puede tumbar un gobierno de la región. Y de ahí a que haya una declaratoria de persecución por sedición en otro país, hay poco. Claro, pero la pregunta es... Pareciera que no fueran muy inteligentes. ¿Qué estrategia tienen ustedes como oposición en general? Pues tenemos todos como oposición para frenar esa avanzada del madurismo, porque la percepción que uno tiene es que siguen de una u otra manera avanzando en el objetivo de permanecer en el poder. Con infinidad de estrategias, incluyendo esta de la desestabilización de la región. Ellos están clarísimos que ellos van a intentar permanecer en el poder a cualquier costo. A Maduro no le importa ser el presidente de un cementerio al día siguiente. Ya hay 5 millones de venezolanos que han huido del hambre y de la miseria a la que nos tiene sometidos Maduro. Ya hoy, Agnur estima que para finales de este año podrían llegar a 6 millones de venezolanos los que se han ido del país. Ya hoy se estima que están saliendo 5 mil diarios por la frontera colombiana. Además, ya no es la migración aquella de la clase media, calificada, acomodada, que buscaba unas mejores condiciones de vida. Ya están huyendo la huida de cualquiera que pueda coger una maleta y salir corriendo porque están huyendo de esta masacre que estamos viviendo. Esto es una guerra no declarada. Esta es la movilización humana más importante después de la guerra de Serbia. Aquí pareciera que hubieran tirado una bomba y no nos hemos enterado. Y eso lo tenemos claro los venezolanos. También pareciera que la comunidad internacional entiende que estamos en una crisis profunda. Pero al final seguimos. A tal punto que la Asamblea Nacional calificó la semana pasada en una decisión del Pleno como a los venezolanos que migran como refugiados. No somos migrantes pura y simplemente. Somos refugiados de una situación de preguerra a la que estamos sometidos. El tema de los servicios eléctricos, el tema de la comida, el tema de los alimentos. Ya que lo menciona, voy a aprovechar para preguntarle brevemente, además también a ustedes como diputado y representante de Venezuela al Parla Sur, ¿qué tipo de medidas se pueden tomar cuando se declara que en el caso de la migración venezolana es de condición de refugiado? Eso da una condición distinta porque el tema migratorio de alguna manera se flexibiliza. No es lo mismo quien viene huyendo de la guerra, quien viene huyendo del hambre y de la miseria, quien decidió voluntariamente emigrar porque le parece que las condiciones no eran las actas para él allí. Aquí la gente no se está yendo porque se va de vacaciones o porque le parece que Buenos Aires o Lima son mejores ciudades que Caracas. La gente se está yendo porque no tiene condiciones de sobrevivencia en Venezuela, no tiene condiciones de sobrevivencia en su lugar de origen. Y la gente que más está migrando es la gente del interior de la República, porque es donde peores condiciones hay. En Caracas a lo mejor no se siente la crisis en las magnitudes que se sienten en el Zulia, que se sienten en Nueva Esparta, que por la condición de la insularidad la situación de agua, de electricidad es mucho, muchísimo más grave. Entonces la gente migra y tú te consigues en el sur, sobre todo, te consigues margariteños que se han ido, o cumanenses que terminan, carupaneros que terminan sirviendo de mesoneros en Montevideo o en Buenos Aires o en Santiago de Chile. Entonces, más de uno me ha escrito preocupado con la situación de Chile porque están viviendo esa situación que le está tocando a Chile ahora y de la que ellos vienen huyendo. ¿Pero qué tipo de medidas pueden recibir? Bueno, la primera cosa es que la flexibilización migratoria de tu condición de refugiado hace que el reconocimiento del otro Estado sea mucho más fácil. Es más fácil reconocer a alguien que viene huyendo de una guerra, que viene huyendo de una hambruna, a reconocer a una persona que principalmente está migrando. Eso da un estatus frente a Naciones Unidas que te da la atención de ACNUR y no solo de la Organización Internacional de Migraciones. Te da una serie de mecanismos de asistencia que tiene ACNUR, que está, cuando cruzas la frontera colombo-venezolana apenas pasas el puente y estás en Colombia, te recibe un gran operativo que tiene montado ACNUR en el sector de la parada en Colombia. Es decir, la situación de los venezolanos está atendida como una situación de crisis humanitaria en el mundo. En Colombia, que es la puerta de entrada a quienes van huyendo y en el resto del mundo. Eso hace que el reconocimiento sea más fácil y que la condición migratoria en los países donde van son... La condición es migratoria y la inserción también, ¿no? Y la reinserción también. Además, incluso hay mecanismos propios del ACNUR que establecen condiciones de asistencia inmediata. Porque además lo que estamos viendo que está llegando a la frontera es niños que no tienen vacunas, que nunca en su vida han recibido una vacuna. Niños que tienen, como ya lo recogía la Alta Comisión de Materia de Derechos Humanos, el 35% de los niños venezolanos menores de 8 años tienen grado de desnutrición crónica. Estamos hablando de que estamos generando una... No hay indicador positivo. No, no hay ninguno. Pero además lo que está creciendo es una gente que no va a poder pensar porque simple y sencillamente no puede comer. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina